El Evangelio Gaudium, el Papa Francisco, se dirige también a nosotros, a los sacerdotes, en nuestro ministerio de predicadores, de quienes hacemos homilía. Escuchemos, queridos hermanos. La homilía no puede ser un espectáculo entretenido. No responde a la lógica de los recursos mediáticos, pero debe darle el fervor y el sentido a la celebración. Muchas veces, los sacerdotes pensamos que la mejor homilía es la que ha animado, ha hecho brincar, saltar a la comunidad. Preguntémonos, ¿es este el objetivo? O más bien no es infundir, como dice el Papa, fervor, sentido, ánimo a la comunidad. Para eso, obviamente, no hay que desconocer la importancia de conocer profundamente a nuestra comunidad, de conocer el momento histórico que vive, que cruza la gente de nuestra comunidad. Y también, conocer el mensaje de Dios a nuestra comunidad. Y entonces, adaptarlos para que realmente sea motivo de esperanza. Si así somos, si así actuamos, conociendo la comunidad, conociendo sus necesidades, y conociendo el mensaje de Dios que habla hoy, y renueva hoy la vida de cada uno, seguramente nuestras homilías y exhortaciones llegarán al corazón de nuestros hermanos, y de manera entretenida, pero espiritualmente hablando, transformarán el corazón de nuestros hermanos. No somos Shomen, somos apóstoles enviados por Jesús a nuestras comunidades para animar, exhortar, corregir, plantar, hacer crecer, todo eso. Esa es nuestra responsabilidad, queridos hermanos sacerdotes, como primeros evangelizadores en la iglesia.